Hola, tengan todos ustedes muy buenos días, mi nombre es Milton Romero y junto con mi colega Erick Calizaya queremos darle la más cordial bienvenida a este tour en el cual realizaremos una excursión al municipio de Cotoca. Somos estudiantes de turismo de la Universidad Audabon de Santa Cruz y el día de hoy realizaremos un recorrido por la iglesia de la Virgen de Cotoca, luego realizaremos un recorrido por la plaza principal, asimismo realizaremos un recorrido al parque Fantasía y finalmente realizaremos un recorrido al jardín botánico. Sin más preámbulos, comenzamos. Cotoca se encuentra dedicada a 20 kilómetros de distancia al este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y está unida a esta por una carretera asfaltada y en muy buenas condiciones. Para poder trasladarnos a este hermoso pueblo, lo podemos hacer directamente por vía terrestre, tomando el servicio de taxis o microbusas. La construcción de la Catedral de la Purísima Concepción de la Virgen de Cotoca es evidentemente una joya de la arquitectura cruceña. Esta construcción fue construida por el italiano Bernardo Cadario y entregada en 1902. El religioso Frei Camilo de Agrasar decoró los interiores del templo, correspondiéndole al cura Zacarías Céspedes construir la casa parroquial. Ingresando al patio trasero de la iglesia, nos encontramos con un mural que representa la leyenda sobre la aparición de la Virgen de Cotoca. La imagen fue instalada en la Casa Rústica de los Barrosos, en la parte norte del pueblo actual, y de allí fue venerada en pequeños altares por propios extraños. Al morir doña Elvira Barroso, el hijo y el viudo, entregaron la imagen a un rico ganadero, don Miguel Redentor Roca, quien les construyó el primer velatorio. Es en esta forma que se construyó el Santuario de la Virgen María de adobe y techo, cubierto de canales de palma, en los terrenos de don Redentor Roca, quien aquellos días ocupó la vereda sur con relación a la Plaza del Pueblo. La Virgen de Cotoca, llamada primero la Purísima Concepción, ha sido venerada desde el año 1604 en San Lorenzo. Allí, la Purísima de Concepción produjo el milagro de la supervivencia de la ciudad chiquitana después de una veintena de años de lenta agonía. Existen varias leyendas que explican la aparición de la Virgen de Cotoca. Una de las más populares la conocemos por la pluma de Aquiles Gómez, quien relata que unos esclavos injustamente acusados por su patrón de haber asesinado a un hacendado, escaparon a los vecinos montes de Asusaki, y mientras descansaban, encontraron la imagen de la Virgen, escondida en el hueco del tronco de un árbol. La familia fugitiva de apellido Barroso rezó para que la Virgen los ayudara, milagro que se produjo al descubrirse en el pueblo a los verdaderos asesinos. Aparte de la iglesia, una de las atracciones principales en Cotoca es la plaza principal. Esta plaza o espacio urbano es el más antiguo de esta ciudad. Desde los primeros años fue escenario tanto de la actividad religiosa que se realizaba en torno a la parroquial, como de las reuniones de los vecinos convocados a oír los anuncios de promulgación de leyes, y también para celebrar las fiestas patronales, y entre otros. En la plaza principal, los turistas también pueden degustar de dulces como miel de caña, manjar blanco, empanadas, las tablillas, que se venden en ollitas y tazas de cerámicas de barro. Llegados a este punto, esta piscina y parque de recreaciones de ocio, forma parte del atractivo turístico del municipio. Todos los fines de semana, hay descuento como parte del marketing, para que la gente vaya a disfrutar de sus instalaciones y recreación dentro del parque. Este majestuoso balneario, Parque Fantasía, se encuentra ubicado en la ciudad de Cotoca, barrio Los Ángeles, sobre la avenida Tajibos, pasando a 400 metros la estación de 3. Otra de las atracciones principales en Cotoca, es el mercado municipal, el cual, aparte de ser un mercado típico boliviano, también ofrece platos típicos de la región oriental de Bolivia, como ser el sonso, arepa, el pacumuto, el refresco de mocochinchi, los bizcochos, cuñapé, la patasca, jalea y melao, majadito y entre otros. Aproximadamente a unos 15 minutos de Cotoca, se ha ubicado el Jardín Botánico, un lugar para disfrutar y aprender de la naturaleza, con una extensión de 217 hectáreas y a tan solo 12 kilómetros de Cotoca. Este maravilloso paisajístico, ofrece en un solo recorrido, la experiencia de conocer tres de los ecosistemas más representativos del departamento. El Jardín Botánico fue construido a comienzos del siglo XX, en el año 1910 aproximadamente, en primer lugar como casa de campo de una familia asiática, los cuales sembraron y desarrollaron especies ornamentales traídas de diferentes latitudes. A principios del año 1948, la familia asiática dona su terreno al Comité Pro la Paz, la cual realizó mejoras en el espacio, con la construcción de muros y senderos en el espacio. En 1952, por problemas económicos, el Comité Pro la Paz, traspasa los predios del jardín a la Alcaldía de Santa Cruz, el cual realizó las gestiones para la ampliación del espacio. Finalmente, este jardín fue creado el 25 de septiembre de 1985 por el profesor Noel Kemp Mercado, con la intención de conservación de las plantas de los ecosistemas acuáticos bolivianos y los de la región de Santa Cruz de la Sierra. El año 2007, el jardín fue pasado para su administración a la empresa municipal de áreas verdes, parques y forestación para promover el acceso de la población al jardín para el desarrollo de actividades culturales de esparcimiento. Espero que hayan tenido un recorrido lleno de experiencia y aprendizaje sobre este hermoso municipio de Cotoca, repleta de historias y el arte, donde se puede realizar diferentes recorridos turísticos, sean de tipo cultural, gastronómico o para disfrutar de hermosos paisajes. Que tengan un buen retorno a casa señores turistas. Un saludo y hasta la próxima.